El primer prelado acusado de pederastia será juzgado en el Vaticano a partir del próximo 11 de julio. La Santa Sede anunció este lunes que el ex nuncio apostólico de República Dominicana, Joseph Vesolovsky, será juzgado en lo penal por crímenes presuntamente cometidos en ese país entre 2008 y 2013 y en Roma entre 2013 y 2014. Los cargos incluyen posesión de material pornográfico y abusos sexuales a menores, un hecho denunciado por las autoridades judiciales de Santo Domingo. La fecha del inicio del juicio coincide con una gira de una semana del Papa por otros tres países latinoamericanos, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Este lunes, Francisco aceptó además la renuncia de dos obispos estadounidenses que encubrieron casos de pederastia en sus diócesis.